¿Qué pasa con los libros elaborados por la SEP? Subir para arriba, salir para afuera, voy a volver a recaer, que es que tuvo miedo, y la Laura me dijo, son algunos de los errores y horrores que se encontraron en los libros de texto gratuito. Ante estas inquietudes, la investigadora Alma Maldonado, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, lanzó una petición en shanks.org para frenar la distribución de este material, pues los especialistas en educación señalan que los libros no se sometieron a una revisión minuciosa como lo marca la ley. Soy Cintia López, yo influyo.